Hubo un incremento este año de un 30% en las exportaciones en comparación al año pasado, dijo Leonel Ortiz de Tropicana Fruit Farm, quien describe cuáles fueron los productos que más se exportaron. Estamos ya con los últimos días del año 2019 y estamos muy contentos, muy exitosos, porque este año fue un año que realmente superamos, si lo comparamos con el 2018, como un 30% más en indicadores de contenedores exportados. Eso significa que hemos apuntado nuestras órdenes de compra a cómo lo satisface nuestro cliente internacional y nuestros productos que fueron punta de lanza en el 2019 fueron el frijol rojo seda, toda la gama de los productos nostálgicos, entre ellos lo que sobresalieron más fue la semilla de jícaro, la rosquilla y un poquito más de sodas. También tuvimos mucho éxito también en poder salir adelante en las diferentes empacadoras que tenemos, que utilizamos como proceso, ya que nuestros colaboradores, principalmente grupos de hombres y mujeres, nos facilitaron tener con tiempo empacado el producto y eso nos facilitó cumplirle al cliente internacional con fechas y acuerdos como lo habíamos apuntado. Creemos que nuestro principal mercado sigue siendo Estados Unidos, ¿verdad? Después un poquito Europa, principalmente España y nuestro producto líder sigue siendo el frijol rojo seda, ¿verdad? También no logramos desecar un poquito de madera, madera sólida para el mercado de Estados Unidos. ¿Y qué nos significa esto? ¿Qué nos da como resultado esto? Que estamos totalmente contentos y creemos que estamos cerrando el 2019 ya con más o menos como nos faltan, de los cuatro días que faltan, vamos a sacar unos cinco contenedores más, tanto dos acá en Managua como tres en Matagalpa de frijol, aunque algunos productos han estado inestables en estos momentos, principalmente el precio del frijol rojo, ¿verdad? Que sigue alto y para poderlo nosotros hacerlo llegar a nuestro cliente, que por tradición le hemos vendido, ese frijol pues tiene que estar un poquito más bajo, pero hemos podido lograr con nuestros proveedores un buen precio y también con nuestros productores aliados. Porque como nuestras exportaciones se incrementaron, necesitamos más colaboradores, tanto para el área de empaque de productos secos como también para el área de empaque del frijol rojo seda. Sabemos que en la planta donde procesamos el frijol rojo seda tenemos un grupo hasta de 50 mujeres, que son las que hacen el proceso de escogido, ¿verdad? Y selección del grano rojo y en la área de empaque tenemos aproximadamente unos 10 facilitadores, que son los que empacan el producto y le dan el último detalle para la exportación. Creemos que para el 2020, ¿verdad? Con nuestros clientes tradicionales que hemos tenido, que aproximadamente siguen siendo unos seis, tanto en Estados Unidos, Europa como en Asia, vamos a incrementar unos tres más. Lo que nos hace falta un poquito más es cómo mantener un stock más de nuevos productos y ahí es donde le estamos echando a la coinversión y también a la diversificación. Por eso estamos empeñados en poderle dar un buen uso y precio para exportar la piña, en este caso de la Montelirio criolla tradicional de Ticuantepe y también estamos viendo cómo incrementamos también unos nuevos productos como es la yuca parafinada y el jibre en la zona de Nueva Guinea.